El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, ha destinado 18,55 millones de euros en ayudas a Carboneras, único municipio incluido en el convenio de Transición Justa del mismo nombre, a través del Instituto para la Transición Justa y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, tal y como se ha puesto de manifiesto hoy en la jornada informativa celebrada en la localidad de Carboneras. En el acto de apertura de la jornada ha intervenido Laura Martín, directora del Instituto para la Transición Justa. Queremos también apoyar una diversificación de la zona de proyectos diferentes de todo tipo, de proyectos que sueñen y que nos presenten gente del territorio que quieren quedarse a vivir y a trabajar aquí y estamos apoyando con 18 millones de euros iniciativas de todo tipo, desde municipales de reforestación hasta proyectos que tienen que ver con el desarrollo del turismo, un hotel de cinco estrellas, acompañar también a los productores de productos de la pesca en un procesamiento y en una comercialización mejor de sus productos o proyectos relacionados con un mejor servicio a los ciudadanos desde el punto de vista de la salud. Además están los proyectos de Endesa que responden al acuerdo para el cierre de centrales térmicas entre gobierno, empresas y sindicatos. Queremos que sean espacios participados, en que todas las administraciones vayamos de la mano, en la que trabajemos con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos afectados por el cierre. Las ayudas para la transición justa del MITECO se han canalizado antes de la llegada del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea que tiene como objetivo prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos derivados del proceso de transición climática, particularmente por el cierre del carbón. Las ayudas asignadas a la provincia de Almería, que son gestionadas por el gobierno andaluz, ascienden a 51,8 millones de euros.